ahora regreso ya, nuevamente todavía ando aquí entre las rocas, ando entre las rocas, queriendo subir, ay wey, subir, subir, aquí, ya, ya subí esta otra roca, ya estoy más arriba, pero ya vamos para abajo, poco a poco, vamos descendiendo, aquí está uno, un compañerito, otra persona, también está observando el mar, a ver, me está indicando algo, me está llamando, ¿qué pasó viejo? ¿Qué hay? Ah sí, sí, ya, ya, sí, ahí hay cangrejos, sí, aquí habían un montón, ahí están, aquí mi compita, me está indicando, sí, ahí va un cangrejo hacia arriba, y como siempre nos hemos dado cuenta los seres humanos aquí, los animales son intuitivos, perciben la presencia del humano y se dan cuenta de que están en peligro de que, de ser, sí, molestados, ahí está, ahí está ese, ahí está, ahí está, ahí está, y como es ahí, como es ahí varios, ya los pececitos, ya también les tomé un, un video, sí, ya les hice un video, y ahorita pues ya, ya voy en, en descenso, no sé, una, algo me agarró aquí, mi dedito, pero ya, 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 ya íbamos de, de bajada, vamos a pegar, a pegar un pinche brinco aquí, eso, yo he sido un chingón para esto, voy a bajar rápido aquí, ahí está, ahí está, ahí está, pegué un brinco, y ya vamos de, de bajada, vamos a seguir disfrutando compita, ahí había, se espantan con el ruido, no estaba esto aquí, ajá, y era una, una alberquita, que estaban todos los días aquí, ajá, pero es que ahora hay mucha arena, ajá, pues eso subió, pero ahí estaba padre, estaba padre, sí, así, más hondo, sí, y yo creo que cuando sube la marea, ya no, el oleaje, ajá, fíjate, hombre, y sigue estando bien bonito, man, estamos en México, viejo, y, 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 y si se des, se desprivatizan las, que sí, ya, pues sí, si se desprivatizan las, las playas, ya se está haciendo, el viejito, el viejito cabecita, está haciendo un chingo, por eso, por eso les están chingui, chingue, por eso, por eso les están chingui. Sí, sí, hombre, meterse en esas cuestiones, está cabrón, ¿no? Pero, pues arriba AMLO y arriba México, chinga, así pues vamos a seguir con esta reseña de este video, por lo pronto, pues ya iba yo a caminar hasta allá, pero, ya saqué un, un video hace un rato, y ya con este vamos aquí con estas amistades, y echarnos un, un traguito, ¿no? Ah, ya hasta les trajeron una mesita, pues ahorita yo también voy a, así pues se las untacho aquí con mis compañeritas, que se están echando ya un coquito aquí, mi cuate, o, oye, mire, papá, a ver, aquí me ofrecen, sale, mija, gracias, gracias, ah, mía, hombre, oye, también aquí tengo mi, mi veneno, así pues el asuntacho, nos estamos viendo, hasta el próximo video, ay, Dios, vamos a irnos,